¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Abia Yala Televisión. La situación de los incendios forestales continúa generando preocupación en gran parte del territorio nacional. Estamos hablando de Santa Cruz en un mayor porcentaje, hablamos de Pando, de Beni, incluso este último reporte, pues hay incendios en el norte de La Paz. Sin embargo, entendemos que ha llovido un poco en Santa Cruz de la Sierra y en algunos municipios de ese departamento y ha ayudado un poco a limpiar la contaminación. Es la buena noticia. Sin embargo, persisten los incendios forestales. Estaremos hablando de estos temas y otros que tenemos precisamente en esta edición de Noticias. Nuevamente, bienvenidos. Arrancamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Queremos indicarles que el gobierno nacional está realizando algunas importantes acciones, como por ejemplo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia realizó el bombardeo de nubes en el municipio de Ascensión de Guarayos y en el municipio de Concepción con Ioduro de Plata, con el fin de provocar lluvias en estos municipios que se encuentran afectados por los incendios forestales. De esta manera, se busca provocar lluvias para poder parar un poco los incendios que se registran en el departamento de Santa Cruz y en el departamento del Beni. Esta es la situación. Están observando precisamente en imágenes de qué manera se ha realizado esta importante acción en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia ha realizado el bombardeo, entendemos según los reportes recientes, con éxito. Esa es la información que precisamente tenemos. La Fuerza Aérea de Bolivia ha realizado el bombardeo de las nubes en Concepción y Ascensión de Guarayos, teniendo en cuenta que en estas zonas no se registraron precipitaciones pluviales para aplacar los incendios. Ha finalizado este operativo con un avión Hércules con 10 tripulantes. Este operativo ha durado una hora y 42 minutos. Se han abarcado los municipios de Concepción y Guarayos, un área de 120 kilómetros. Se han realizado 42 disparos, 169 cartuchos de yoduro de plata. Se han podido contar que han sido entre 18 y 25 conformaciones de nubes que tienen las características adecuadas para generar lluvia artificial. Este procedimiento, ustedes saben que lo hemos venido anunciando desde hace bastante tiempo, que en estas fechas estaba programado la probabilidad de que se reúnan estas condiciones. Y el día de hoy se ha podido realizar este primer operativo. Estamos a la espera de que nuestro equipo técnico-científico pueda hacer una evaluación sobre los lugares donde se ha podido descargar la lluvia, los lugares donde se puede medir la cantidad de precipitaciones que hayan podido caer. Y estamos seguros que este operativo va a coadyuvar también a todos los trabajos que venimos haciendo con la finalidad de sofocar los incendios. Este operativo, reitero una vez más, se va a repetir las veces que sea necesario y en los lugares donde las condiciones de las nubes reúnan las características adecuadas para realizar este procedimiento. Más informaciones, en el aeropuerto El Trompillo, las Fuerzas Armadas realizan el armado de las cajas guardianes que transportarán mil litros de agua para sufocar las llamas en la Chiquitanía. Se tiene previsto que se lancen 10 de las 150 cajas guardianes, de acuerdo a la información que ha proporcionado Iván Cochamamani, el suboficial de los Diablos Rojos. Ahorita tenemos aproximadamente 150 cajas para armar. El día de ayer lo mostraré en el aeropuerto, como ya lo digo, son 150 cajas. Mucho depende del alto mando y de nuestros superiores, como decía el presidente, ¿para qué? Para que nosotros pongamos a prueba todas las cajas, lo llenemos y nos digan en qué secuedes podemos atacar el pueblo. Aproximadamente el día 10. ¿Cuánto tiene demorado para realizar este trabajo? Mayormente el armado, desde el principio, como 10 o 15 minutos. Es llenado, nomás nos toma como 5 mil litros de la agua. Son cajas compactas, las cuales mayormente se ha utilizado en Perú, en otros países, y han tirado varios incendios durante toda Sudamérica. ¿Cuánto es la cantidad de almorado? Mídicos. ¿Cuánto? Como pueden ver aquí, hay una señal. La forma se indica directamente a lo que tienen que hacer el toque del aire. Tampoco lo pueden extrañar. Tampoco las cajas pueden ser mojadas. Tienen que tener la mayor precaución, tampoco pueden ser húmedas, mojadas, porque no pueden cumplir su función. Al momento de transportar la aeronave, esta se está produciendo un aviso, oye, con el superior de los casos, en vuelo. Bueno, se está consolidando el anuncio que había hecho el presidente Arce sobre la aplicación de una nueva tecnología para sofocar los incendios. Por otro lado, el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores, ha informado que el gabinete de ministros se instalará a las 14 horas en el Trompillo Santa Cruz. De ahí se distribuirán las tareas en todo el oriente del país. Sí, hoy a las 2 de la tarde se instala el gabinete con puntos específicos que tienen que ver con la distribución de tareas. Cada ministro, seguramente el presidente ya tiene un plan que nos va a distribuir áreas de acción en el Beni y en Santa Cruz. Cada ministerio está llevando todas las iniciativas que tiene como ministerio. Obviamente, como en mi caso, estamos llevando alternativas como perforación de pozos y otras actividades en el tema del seguro agrario, en el tema de insumos para la agricultura. Cada ministerio está llevando con lo que pueda aportar, según a su gestión, al gabinete para que se pueda definir a partir de ahí qué actividades el presidente nos va a designar. Por lo tanto, es Trompillo, la reunión va a ser hoy, la sesión del gabinete va a ser en Trompillo hoy, así que a partir de ahí nos darán tareas para que nos movamos y vamos a fijar cada ministerio, bases en las regiones o en los lugares que nos destinen. Tres horas ocho minutos, actualizamos la información, estamos en contacto con nuestro compañero Alberto Flores, que se encuentra en Santa Cruz, nos va a informar sobre las acciones que se está realizando precisamente para combatir el fuego en Santa Cruz. Además, cuál es el ambiente que se tiene en este momento. Alberto, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido a la segunda edición de Noticias. Buenas tardes. Así es, William. Muy buenas tardes, indicarle que en este momento nosotros nos encontramos en el aeropuerto El Trompillo. En este lugar acaba de llegar el presidente Luis Arce junto al vicepresidente y acompañado también del ministro Eduardo del Castillo, ya que en instante nada más se va a instalar el gabinete aquí en la ciudad de Santa Cruz para luego realizar el sobrevuelo en las zonas donde se encuentran afectadas por el incendio. De esta manera que hace instante acaba de llegar el presidente del Estado Provincial de Bolivia, Luis Arce, hasta el aeropuerto El Trompillo. En este lugar se están preparando todas las cosas que se van a llevar al sobrevuelo, como son las cajas que contienen mil litros de agua para poder lanzar desde los aviones Hércules en la zona de Urubichá y en el municipio de Concepción fue lo que anunció en este caso el viceministro Juan Carlos Calvimonte. Hay mucho movimiento en este lugar, ya que el presidente junto a los ministros van a instalar lo que es el gabinete en la ciudad de Santa Cruz, Willian. Alberto, entonces estaremos atentos, por supuesto, a esta importante reunión donde seguramente se establecerán las tareas. Quiero que me comentes, Alberto, cómo está en este momento el ambiente en Santa Cruz. Sabíamos que estaba extremadamente contaminado. Sin embargo, entendemos que ha llovido un poco, por lo menos en algunos municipios de ese departamento. ¿Cómo se está respirando en este momento en Santa Cruz, Alberto? Bueno, Willian, tenemos ya una sensación en Santa Cruz. No se tiene prácticamente humo como se tuvieron estos días pasados debido a la lluvia que ha caído desde la madrugada de este día jueves en la ciudad de Santa Cruz. Se puede observar ya de fondo, podemos observar que se puede ver con claridad el avión presidencial. Los días anteriores que nosotros veníamos hasta este aeropuerto no se podía observar las aeronaves que se encontraban en las pistas. En este caso ya tenemos una mejor visibilidad. Esto gracias a las lluvias que han caído en el departamento de Santa Cruz. Han manifestado a las autoridades que ya tenemos una calidad del aire mucho mejor, solamente de un 97%. En los días pasados habían llegado a 367 en la calidad del aire. Extremadamente mala fue lo que indicaron las autoridades. Pero ahora tenemos una visibilidad mucho mejor y la calidad del aire ha mejorado bastante en este día. William, gracias a la lluvia que cayó en el departamento de Santa Cruz. De 300 a 97 realmente ha bajado considerablemente la contaminación. Ya para finalizar este contacto, por favor, Alberto, no sé si tienes el reporte de los incendios activos en este momento en el departamento de Santa Cruz. Seguramente el hecho de que haya llovido un poco ha debido ayudar también a sofocar algunos incendios en algunos lugares del departamento. ¿Qué reporte tienes al respecto? Y así es, tenemos... Así es, William. Hasta el día de ayer el reporte que dio el COET era de 74 incendios que se tienen en el departamento de Santa Cruz en 19 municipios. Gracias a la lluvia caída en esta jornada, el índice ha bajado hasta 60 incendios, lo que ha manifestado en este caso el representante del COET a 60. Son los puntos que se tienen de incendios en el departamento de Santa Cruz gracias a la lluvia. En horas de la mañana nosotros hicimos el acompañamiento también donde se han realizado el bombardeo de nubes en el municipio de Concepción y en el municipio de Guarayos. Han realizado bombardeos con un avión Hércules y también manifestaban de que estas zonas también ya se verían beneficiadas gracias a la lluvia que caería en este municipio debido al bombardeo que se realizó en esta mañana y de esta manera poder bajar un poco más los índices de incendios que se tienen en el departamento de Santa Cruz ya que Guarayos y Concepción son los municipios más afectados por el fuego es lo que indicaban las autoridades, William. Alberto, quiero agradecerte por toda esa información, muy importante todo el reporte que realizas para que la audiencia pues tenga conocimiento de lo que está ocurriendo porque esta preocupación es a nivel nacional. Gracias Alberto, será hasta un próximo contacto. Gracias compañeros. Bien, entonces ahí estaba Alberto Flores explicándonos lo que precisamente acontece en Santa Cruz. Bien, seguimos con más informaciones. Tenemos la agenda del presidente Luis Arce cuáles son las actividades que va a desarrollar en el transcurso de esta tarde. Ahí estamos observando, bueno, ha empezado esta mañana con el primer simposio internacional diálogos intercientíficos sobre la hoja de coca se ha desarrollado en horas de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, en horas de la tarde tenemos entendido que habrá la reunión de ministros del gabinete que ya nos había adelantado Alberto es en el aeropuerto El Trompillo que se encuentra en Santa Cruz la reunión está prevista para horas 14 y posteriormente se realizará un sobrevuelo a zonas afectadas por incendios. También, por supuesto, en el departamento de Santa Cruz el sobrevuelo está previsto para horas 15.30 y finalmente su agenda termina a las 16.30 esto con la entrega de ayuda humanitaria también en el mismo lugar del aeropuerto Trompillo en Santa Cruz. Son algunas de las actividades que va a desarrollar el presidente Luis Arce en el transcurso de esta tarde. Entonces estaremos atentos y Alberto, por supuesto, nos estará informando de todo lo que va a acontecer. Hay más informaciones el ministro de Medio Ambiente y Agua coordina con BOA vuelos gratuitos para veterinarios y biólogos que deseen ayudar a la fauna afectada por los incendios forestales. La fauna silvestre también sufre con los incendios forestales que afectan sobre todo a los departamentos de Santa Cruz Pando y Beni, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua conjuntamente con Boliviana de Aviación habilita vuelos gratuitos bajo la consigna por los que no tienen voz. A través de BOA se van a generarse vuelos gratuitos para profesionales, veterinarios, biólogos que nos puedan ayudar para poder socorrer y rescatar a toda la fauna que estaría afectada por estos incendios que se están suscitando en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Se está realizándose el día de hoy justamente se están enviándose voluntarios desde la ciudad de Cochabamba. Entre los requisitos que se necesita para que formen parte de estas brigadas es que el profesional debe contar con su título en provisión nacional y la fotocopia del carnet. BOA va a habilitar los vuelos gratuitos y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente ya en los diferentes departamentos en Santa Cruz y Beni donde se requieran vamos a ayudar con la parte logística en el tema del transporte, la alimentación. El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión de Desarrollo Forestal informó que hasta el momento se rescataron 160 animales de los cuales 150 ya fueron liberados. Tenemos entre jaguares, pumas, os hormigueros, capibaras, reptiles, aves, loros, monos. Entonces como este evento de los incendios está presentándose en Santa Cruz los veterinarios y los biólogos conocen qué tipos de animales existen en esos sectores. La cartera no solamente ayuda en el rescate y atención de la fauna silvestre sino también se destina comida para los mismos. Además de desplazar a nuestro equipo de veterinarios y biólogos también se ha llevado alimento. Alimento esto ya depende a la dieta de cada animal. En este se ha invertido más de medio millón de bolivianos. Estos alimentos no solamente han ido para cubrir a los centros de custodia de fauna silvestre temporales sino a los centros de custodia de fauna que se encuentran en los diferentes sectores. En el departamento de Cochabamba sobre todo en el cono sur también se registran incendios forestales. Bomberos y personal de la alcaldía controlaron el incendio en Pocona y aún persisten las llamas en el municipio de Totora. La alcaldesa del municipio de Pocona Prima Quintero se informó que después de un trabajo durante el día y la noche se logró controlar el incendio en la comunidad de Guayapampa. Detalló que al menos 200 árboles se quemaron y aún se cuantifican los daños a la producción agrícola a la apicultura y las casas. Remarcó que el fuego fue sufocado por los propios comunarios y funcionarios de la alcaldía. Enciendo en Pocona pero nosotros como municipio tenemos una dirección de UGR al mismo tiempo se han movilizado ellos y han apagado pero están afectados de plantación de pinos más de 200 plantas pero como han apoyado también de la comunidad y también de los funcionarios del municipio han sofocado ese enciendo ahora ya no hay en el municipio de Pocona. En tanto el incendio persiste en la zona de Calullo Chico y avanza hacia Calullo Grande en Episana en el municipio de Totora. Debido a que el incendio se presenta en una zona extensa y es de difícil acceso el helicóptero Z9 ingresó a la zona de desastre con el Bambi Bucket para aplacar las llamas. Bueno, lamentablemente continúa en Totora pero en este momento ya se ha trasladado el Bambi para poder sofocar y hemos enviado también la cisterna con agua para garantizar el control de estos incendios forestales que se han suscitado del día de ayer en Pocona. En Pocona ya está controlado sin embargo del lado de Totora todavía está activo. Es una pena que seguimos deteriorando el medio ambiente. 13 horas 19 minutos bueno, hablemos de la calidad del aire en Santa Cruz ha mejorado de acuerdo al reporte de nuestro periodista Alberto Flores. ¿Qué tal en La Paz? En este momento estamos observando en tiempo real el índice de contaminación atmosférica ICA que, bueno, nos marca cuál es el nivel de contaminación. En este momento señoras y señores marca 210 significa que la contaminación el índice de contaminación es muy malo el aire es muy malo en la ciudad de La Paz este es el último reporte o actualización que se realiza constantemente se monitorea el nivel de contaminación del aire en la ciudad de La Paz es muy malo continuamos en esta situación no ha cambiado no ha mejorado La Paz reporta desde este jueves precisamente este nivel de 210 y desde el 2 de septiembre a la fecha registra una muy mala calidad del aire que implica un riesgo alto para la salud de la población el jueves 5 de septiembre es el pasado jueves la ciudad de La Paz registró un índice de contaminación atmosférica de 225 lo que representa un rango de muy malo y autoridades han recomendado el uso de barbijos evitar hacer actividades físicas y en lo posible permanecer en espacios cerrados para evitar exponerse a las partículas contaminantes el pasado lunes o este lunes mejor dicho el Servicio Departamental de Educación de La Paz dispuso clases a distancia en la sede del gobierno por la contaminación atmosférica por los incendios forestales así está la situación en la ciudad de La Paz hace instantes hemos actualizado el reporte sobre la contaminación del aire y está en 210 significa que es muy malo de modo que es importante tomar las previsiones hacer caso a las recomendaciones que realizan particularmente los médicos las autoridades de salud bien así estamos en la ciudad de La Paz que tal está en Beni también se registran incendios forestales y por supuesto los pobladores las autoridades de ese municipio de ese departamento están realmente muy preocupados en el sentido pues se encuentran en la sede de gobierno para pedir ayuda a las autoridades correspondientes para que puedan ayudar en este caso en apagar los incendios y otras demandas que tiene precisamente está en este momento nuestra compañera Bárbara Palle quien se encuentra con este reporte Gracias compañeros en estos momentos nosotros nos encontramos con el señor Gapino Álvarez quien es ejecutivo de la CESUD de Beni productores amazónicos del Beni se han trasladado hasta la ciudad de La Paz hasta la sede de gobierno para pedir ayuda al gobierno también están siendo afectados por eso Sí, gracias primeramente buenos días nos sigue mire justamente nosotros el día lunes llegamos a la ciudad de La Paz buscando ayuda acá en la sede de gobierno bueno hemos enviado notas a los diferentes ministerios de la cual de uno hemos tenido respuesta a los demás no sabemos que están en emergencia sabemos que el país está siempre en conflicto pero entendemos que no solamente los ministros pueden atendernos hay gente que puede atendernos a nosotros y la cual no hemos tenido esa respuesta hoy día estamos retornando a la ciudad de Trinidad porque allá está bajando el ministro para la entrega de ayudas humanitarias al departamento del Beni la cual nosotros estamos retornando a Trinidad ahora para hacer presencia también allá buscar si nos pueden dar como River Alta como Bacadí ¿cuántas hectáreas han sido afectadas por esto? mira hasta la fecha tenemos que ya vemos nos han enviado los resultados tenemos algo de 4.600 hectáreas ya quemadas y familias hay familias afectadas también viviendas que se han quemado eso es lo que nosotros hemos buscado para hemos venido para que nos brinden alguna ayuda a nosotros como sector campesino porque como digo las comunidades están gritando justamente en las comunidades no tenemos agua los pozos se están secando los arroyos entonces necesitamos que se nos dé proyectos con sistemas de riego para que no podamos quemar de repente y buscar otras alternativas de evitar los incendios se ha declarado pausa ecológica ¿cómo reciben ustedes? mire para nosotros es algo un poquito difícil porque justamente la única forma que podemos hacer los chacos y poder cultivar producir es quemando pero nosotros como campesinos somos siempre responsables siempre hacemos la franja de seguridad en lo que viene a ser el territorio donde quemamos y no nosotros no quemamos no se entra el juego al monte porque en esa parte somos bien responsables nosotros y cuidadosos nosotros como campesinos muchas gracias señor Rabino ahí están las declaraciones también de los representantes del BNI quienes se han trasladado hasta la sede de gobierno esperando alguna respuesta por parte del gobierno también están siendo afectados por los incendios forestales retornamos a esta historia muchas gracias Bárbara bueno esa es la preocupación entonces de los productores amazónicos del BNI preocupados por este tema de los incendios forestales estaremos atentos de la respuesta que seguramente se va a dar por parte del gobierno nacional bien seguimos con más informaciones ATT inicia la campaña Juntos por la Amazonía instalan puntos de acopio en terminales terrestres aeropuertos del país empresas públicas privadas y población podrá donar botellas de agua raciones secas bituallas entre otros insumos para apoyar ya sea la gente que está trabajando está luchando contra los incendios también para ayudar a las familias afectadas por el fuego Bolivia está afrontando una crisis medioambiental importante la Amazonía boliviana es el pulmón verde de nuestro país fuente de vida y biodiversidad la ATT lanza la campaña Juntos por la Amazonía ¿cuál es el objetivo? la ATT regula y fiscaliza aeropuertos y terminales y tiene presencia en todas estas infraestructuras en el país hemos tenido experiencias permanentes para promover la solidaridad de los bolivianos y el acopio de insumos para diferentes tipos de situaciones particularmente en esta situación la campaña Juntos por la Amazonía se lanza en todas las terminales terrestres y aeropuertos del país para hacer un acopio de todos aquellos bolivianos entidades empresas instituciones organismos hacemos una convocatoria nacional a todos para que podamos ir acopiando en estos centros en estos puntos de acopio todo lo que se pueda primordialmente nuestro objetivo es recaudar insumos esenciales botellas de agua de 5 litros material médico para tratar quemaduras y raciones secas este objetivo lo lanzamos nosotros esta campaña solidaria vamos a estimularla y promoverla y difundirla con todas las instituciones nos alegra informar que gracias al trabajo que tenemos en la serenidad con diferentes operadores muchos de ellos ya se han sumado hablamos de más de 20 operadores de transporte terrestre 10 medios de difusión 3 operadores nacionales y diferente tipo de organizaciones que ya se están sumando por otra parte el juez indígena de la central de trabajadores de Bolivia convoca a la población a la marcha para este lunes 16 de septiembre en defensa de los bosques que se responsabilizan al gobierno sobre los incendios forestales que se agravan en el país en mi calidad como juez indígena del tribunal de justicia indígena y parte de la central de trabajadores de Bolivia queremos convocar al pueblo en general para la marcha del día lunes para acercar el departamento de la paz y por ende seguimos denunciando en vista que sus que sus cortinas de humo del gobierno se han dedicado a incendiar la amazonía nosotros como pueblos indígenas estamos afectados y perjudicados nos han afectado con el gasolinazo nos han afectado con la canasta familiar nos han afectado con diferentes cosas que hasta el momento de hoy no hay solución y por eso nosotros como pueblos indígenas convocamos para el día lunes para la marcha y al bloqueo de caminos a nivel nacional momento de una pausa comercial en esta edición de noticias al volver continuamos con más informaciones aguárdenos 13 horas 31 minutos continuamos con el desarrollo de las informaciones al reiterar su preocupación por el daño irreparable a la madre tierra a causa de los incendios forestales que persisten en el país el presidente de la cámara alta andrónico rodríguez afirmó que debido a que urge una reforma ambiental en bolivia su presidencia y el senado adoptan una serie de acciones referidas a modificaciones y proyecciones de varias normas como prioridad nacional rodríguez así detalló que desde la presidencia de la cámara de senadores en el marco de su eje de medio ambiente y cambio climático asume acciones concretas con tres normas clave detalladas a continuación proyecto de ley 022 de prevención y control de la deforestación y degradación de los bosques sustitución de quemas y acciones de respuesta contra incendios forestales eliminaremos desmontes y quemas ilegales de reducción y reemplazo del uso de bolsas de plástico y ante proyecto de ley de emergencia climática implementaremos medidas urgentes para enfrentar la crisis ambiental en esa misma línea el titular de este ente camaral destacó que el senado ha tomado la decisión de promover una reforma normativa ante la grave crisis ambiental debido a la expansión agrícola y ganadera además de la falta de control estatal que está devastando los bosques bolivianos dijo hoy debemos optimizar el cuidado de la diversidad biológica como prioridad nacional y esto implicará la afectación de las normas que alimentan el fuego por ello consideramos importante la revisión minuciosa de varias normativas y de manera concreta la modificación de las leyes 337 740 y 1171 apuntó como parte de un par de post realizados en sus redes sociales oficiales el presidente de la comisión de constitución miguel rejas informó que esta instancia está tratando dos proyectos de ley de modificación respecto a la ley de medio ambiente que se avanzan en mesa de trabajo para evaluar y hacer el análisis legislativo y posteriormente considerar su aprobación nosotros tenemos conocimiento y estamos con dos proyectos de ley de modificación han llegado a la comisión de constitución estamos trabajando en estos momentos en mesa de trabajo para evaluar y hacer el análisis legislativo y posteriormente su aprobación en el sentido de que hay artículos que se tienen que modificar y poder hacer por lo menos hacer más rígida la ley para que realmente aquellos que estarían cometiendo delitos de incendiar o hacer incendios de manera directa en diferentes lugares se pueda tener como le dije nuevamente tal vez mayor tener mayor años de procesos penales sobre todo de detención en el sentido nosotros al menos creemos de que esta ley al modificar podamos regir o hacer más rígida y más estricta para el control de los incendios ¿Qué ley se va a modificar? Es la ley del medio ambiente que dentro de ello están los artículos de los incendios de las deforestaciones de los chaqueos ¿No? El gobierno pide a la asamblea legislativa plurinacional que apruebe lo antes posible el proyecto de ley para endurecer penas de cárcel contra quienes activen incendios forestales en el país La asamblea tiene que dar muestras de que acompaña esta gestión para apagar los incendios o para por lo menos controlarlos o por lo menos sancionar a los infractores y que en el futuro se puedan limitar a hacer este tipo de infracciones ¿No? Así que depende de la asamblea nosotros hemos enviado como corresponde la documentación y ellos tienen que apurarse para su aplicación Esa ley aprobada porque hay más de 80 procesos que en este momento se están llevando adelante Los 80 obviamente pueden salir libres si aquellos que en el pasado están en proceso y se obviamente se certifica que han sido los que han iniciado los incendios ya pueden ser sometidos de 6 a 12 años de sanción cosa que obviamente la población ya va a pensarlo dos veces o aquellos ciudadanos malos que quieran cometer este tipo de delito van a pensarlo dos veces cuando vean que ya estos procesos actuales son sancionados enviados a la cárcel por 6 a 12 años respecto a este pedido hay algunas repercusiones en la asamblea legislativa plurinacional el diputado del MAS Gualberto Arispe aseguró que el aumentar penas por la provocación de incendios no es la solución sin embargo se revisará el proyecto de ley enviado por el órgano ejecutivo vamos a revisarlo en su debido momento si en este momento ellos quieren tratar con dispensación de trámite para mi es una burla es una es un atrevimiento porque no se puede después de que ya más de dos meses haya incendiado el departamento de Santa Cruz Ben y Pando se tome decisiones y en este momento aumentar las penas no es la solución inmediata si hay que discutirlas lo vamos a discutir en su debido momento pero no tampoco vamos a hacer caso al capricho para nosotros es una salvedad de parte de ellos que quieren lavarse las manos aumentando la modificación a ciertas normas aumentando las penas cuando en el fondo no es ninguna solución entonces Lucho Arce no se haga la burla y peor ministro de medio ambiente usted tiene todo un viceministerio para trabajar en esta mitigación ABT defensa civil ministerio de defensa donde estaban ustedes creo que funcionan de 100 cuando alguien les dirige el diputado de comunidad ciudadana Miguel Roca manifestó que el proyecto de ley para aumentar las sanciones por los incendios forestales es insuficiente pide que se abroguen las leyes incendiarias está bien incrementar las penas pero es absolutamente insuficiente lo que está mal es un conjunto de leyes ecocidas que comienzan también por un precepto nocivo y perverso en la constitución que garantiza la propiedad privada siempre y cuando cumpla la función económica social pero la función económica social básicamente para quien tiene tierra rural la única manera de cumplirla es deforestando desmontando y quemando eso es una auténtica estupidez entonces lo que tenemos que hacer es que en la ley aclarar que la función económica social tiene y debe incluir los servicios ambientales que da el bosque en pie que es lo más importante nos da aire puro nos da el ciclo hídrico agua etcétera entonces esa es la principal función económica social que tiene que definir la ley para que el estado la reconozca primer punto segundo punto tenemos que comenzar por abrogar la ley 741 que autoriza las quemas en la pequeña propiedad tercer punto aquí tenemos que generar una solución integral para el tema de nuestra propiedad rural y leal y son tres elementos la diputada de creemos María René Álvarez solicitó que en esta sesión plenaria de diputados se trate con dispensación de trámite y voto de urgencia la abrogación de leyes ecocidas nosotros hemos presentado hemos solicitado para que en esta sesión plenaria se solicite la dispensación de trámite y voto de urgencia en tratamiento de proyectos de ley contra leyes incendiarias y ecocidas es de conocimiento general la lamentable situación que se atraviesa distintas regiones del país debido a los incendios que están generando devastación patrimonio natural de todos los bolivianos además de graves afectaciones a la salud de los mismos estos incendios en gran medida han sido producidos por efecto de la intervención humana que utiliza la quema y chaqueos como método anacrónico de preparación de cultivos generando la reciente declaración de desastre departamental por incendio en el departamento de santa cruz y consecuencia la declaratoria de emergencia nacional estas intervenciones antropogénicas se encuentran aparadas por leyes incendiarias ecocidas que su ineficiencia promoción del uso de fuego y falta de sanciones adecuadas agravan la devastación del fuego recurrente que arrasa nuestra amazonía territorio fauna flora hoy irremediablemente perdido sobre todo en la región chiquitana la cual yo represento asimismo la diputada del oficialismo rosario garcía manifestó que se tiene que tocar las leyes incendiarias entre ellas la número 741 además dijo que se tiene que dar las condiciones para que ya no se queme y se utilice otra tecnología a ver hace un momento trataba también no la el tema del directorio la diputada maría rené donde se tiene que tocar ya la abrogación de estas leyes incendiarias de verdad en este momento es urgente y necesaria el tener que abrogar la ley 741 más bien el gobierno tiene que dar las condiciones a esos sectores para que utilicen ya la tecnología y no estén haciendo estos incendios que realmente están deteriorando nuestro medio ambiente donde están muriendo muchos animalitos y cada año pasa lo mismo quien ha denunciado cuando se incendió toda la chiquitanía hace años nadie dijo nada y pasó lo mismo y seguimos ahora en lo mismo por eso es necesario abrogar de una vez estas leyes incendiarias es necesario el jefe de bancada de comunidad ciudadana enrique urquíde pidió en la sesión plenaria de este jueves dar respuesta urgente a la crisis ambiental y no así a los préstamos internacionales por otra parte queremos indicarles que el alcalde de la paz Iván Arias ha presentado un proyecto de ley por la vida paz para nuestra flora y fauna el decreto el gobierno nacional ha sacado un decreto yo creo que con buena intención pero que no es suficiente por norma un decreto no mata una ley no mata porque la ley está por encima del decreto por eso nosotros estamos proponiendo que se saque una ley de pausa ecológica que se impida chaqueos ampliaciones de fronteras y paralización de entrega de concesiones mineras en todo el país porque primero hay que abrogar estas leyes estas leyes incendiarias y también hay que paralizar las concesiones y entrega de cuadrículas por parte de la GAP en las áreas boscosas del país ellas también contribuyen a la depredación y contribuyen a matar el bosque por eso planteamos que una ley es urgente y quien tiene que sacarla el parlamento el único que puede anular leyes incendiarias no es el poder ejecutivo sino es el parlamento si solamente queremos matar estas leyes tenemos que sacar otra ley por ejemplo dicen que por una hectárea desboscada dos bolivianos o sea ¿cuánto es una hectárea? es un estadio 10 mil metros cuadrados usted mata 10 mil metros cuadrados un estadio y paga 2 bolivianos si usted enciende una fogata en San Juan en una esquinita 800 bolivianos ¿cómo es eso? hay que subir esas hay que subir esas sanciones eso quédense en la ley de pausa ¿quién tiene que aprobar la ley? estos señores ¿quién va a hacer cumplir la ley? el gobierno porque si sigue si está el decreto y está la ley usted ya van a querer restringir a usted y usted va a decir un ratito está vigente la ley un decreto no pero el decreto ¿qué es más grande? ¿el decreto o la ley? la ley por eso el parlamento tiene que sacar esta ley y también el fiscal general del estado se ha pronunciado al respecto a este tema ante la emergencia nacional que vive el país por las quemas forestales masivas el fiscal general Juan Lanchipa consideró necesario incrementar las sanciones penales por el delito de incendio por medio de mecanismos legislativos tenemos aproximadamente 117 procesos aperturados a nivel nacional de los cuales la mayoría están radicados en el departamento de Santa Cruz el ministerio público lleva adelante la investigación el tropiezo que advierte en el proceso de investigación conjuntamente a la policía es encontrar a los autores identificar a los autores tenemos en el momento ya tres personas ya condenadas pero lastimosamente el tipo penal debe ser reformulado en cuanto a la cuantía de la pena la pena es menor debemos nosotros buscar por un lado a través de los mecanismos legislativos el incremento a la pena ¿cuántos fiscales han trabajado en este caso mayormente en la zona de la Secretaría donde ha sido mayormente afectado? tenemos nosotros fiscales en cada uno de los departamentos y como le reitero a nivel nacional nosotros tenemos 117 procesos aperturados por los delitos de incendio pausa en esta edición de noticias y al volver seguimos con más informaciones 13 horas 47 minutos gracias por continuar en nuestra sintonía más informaciones para ustedes el presidente de la Comisión de Planificación de Diputados Omar Yujra instó a sus colegas asambleístas a aprobar créditos en consenso y recordó que los mismos tienen nombre y apellido ya que están dirigidos a inversión pública y no a gasto corriente en la asamblea legislativa se encuentran 12 proyectos de ley que suman alrededor de 1.078 millones de dólares y de estos el día también de hoy en la sesión de la plenaria de la Cámara de Diputados se van a tratar dos importantes proyectos de ley creo que luego de la explicación que ha dado el presidente Luis Arce el otro día queda claro que es importante que se generen consensos para poder dentro de la asamblea legislativa para poder aprobar estos proyectos de ley y que no se posterguen más nosotros hemos tenido la visita de algunos organismos multilaterales donde ven con preocupación de que entendiendo la situación de la coyuntura mundial donde los países están requiriendo de recursos no se puede entender como Bolivia que es también uno de los países que requiere recursos no podamos aprobar hasta ahora en algunos casos nos decían como esto es una especie de autosabotaje mira lo que nosotros hemos señalado y en la misma comisión de planificación muchos de estos proyectos de ley lo hemos aprobado por unanimidad porque en la comisión explicamos de forma técnica en detalle cuáles son los objetivos y alcances de cada uno de los financiamientos y por tanto tienen nombre y apellido son financiamientos que van a proyectos de inversión no van a gasto corriente cambiamos de página informativa ya empiezan las alianzas rumbo a las elecciones generales el rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno Vicente Cuellar y candidato a presidente llegó hasta la ciudad de La Paz para firmar una alianza con Juan del Granado y su partido Movimiento Sin Miedo con miras a las elecciones del 2025 Es un momento de esperanza porque aparte de una propuesta como la que queremos promover con Cambio 25 es posible renovar no solamente las estructuras político-gubernamentales es posible es posible renovar los principios básicos en torno a los cuales se ha organizado nuestra patria y nuestro país aquí no es necesario militar en un partido político aquí lo que necesitamos es recuperar nuestra místrica nuestra convicción de luchar para recuperar la democracia y la libertad para todos los bolivianos yo decía hace unos días atrás que los bolivianos tenemos dos caminos o nos quedamos con el MAS y sus aliados o buscamos la unidad para reconstruir este país y brindarle un futuro mejor a nuestros hijos a nuestros nietos a las futuras generaciones y todos somos conscientes que el pueblo es sabio que el pueblo va a saber elegir estamos siendo perseguidos por un gobierno que le molesta el disenso que le molesta que hayan personas que piensen diferente en otro tema vocales del tribunal supremo electoral aseguran que técnicamente no es viable la realización del referéndum de manera conjunta con las elecciones judiciales tras que nuevamente el presidente Arce enviara las preguntas al tribunal supremo electoral el vocal del tribunal supremo electoral Francisco Vargas en conferencia de prensa en Cochabamba indicó que técnicamente ya no es factible realizar el referéndum junto con las elecciones judiciales el órgano electoral requiere al menos mínimamente 90 días desde la emisión de la convocatoria hasta el día de la votación entonces en este momento desde el punto de vista técnico y también en el marco de lo que establece la ley del régimen electoral no se podría llevar adelante un referéndum el mismo día de la elección porque ya la elección está a menos de 90 días esta es la segunda vez que el presidente realiza este trámite para que las preguntas sean revisadas antes de someterlas al voto popular un referéndum de iniciativa presidencial a objeto de garantizar que las mismas cumplan los criterios de claridad precisión e imparcialidad entonces seguramente en el transcurso de las horas vamos a conocer vamos a analizar el informe de la comisión técnica que tiene a su cargo hacer este esta evaluación técnica y no vamos a pronunciar seguramente una vez que culminemos la sesión de sala plena los resultados preliminares del censo de población y vivienda continúa generando dudas esta vez se ha pronunciado el municipio de Palca sus autoridades y organizaciones han rechazado los resultados y en vez de sumar hemos contrarrestado y prácticamente el IDH sigue perteneciendo a la paz por eso desconocemos y queremos por eso no estamos aceptando lo que es el censo 20-20 24 entonces prácticamente nosotros queremos una explicación desde ahí ya tomaremos decisiones como vamos a encaminar como municipio de Palca porque basta basta de que el municipio de la paz intimida a nuestros hermanos y hermanas para eso tiene un padre que es el padre el ejecutivo municipal el alcalde del municipio de Palca y siempre vamos a defender a nuestros hermanos como debe ser entonces por eso estamos presentes acá para defender nuestro territorio nuestro territorio 72 horas hay notas que hemos dejado y estamos esperando la respuesta correspondiente y caso contrario si no nos atiende nosotros inmediatamente vamos a tener una reunión y una movilización 60.000 hermanos y hermanas que tendrían que pertenecer obligadamente en el municipio o al municipio de Palca ahorita como lo he mencionado ya sacado en gacetas en la publicación medios de comunicación ustedes muy bien saben que es en el municipio de Palca 21.641 habitantes pero eso es prácticamente algo que no nosotros estamos aceptando no estamos aceptando por eso por eso estamos pidiendo al INE al director del INE que nos explique que es lo que ha pasado 3 horas 54 minutos vamos con esta otra información como parte de la estrategia que Bolivia impulsa para la desclasificación de la hoja de coca de la lista de estupefacientes de la organización de Naciones Unidas y en el marco del estudio crítico de la hoja de coca a cargo de la organización mundial de la salud el presidente Luis Arce inauguró este jueves el primer simpulio diálogos intercientíficos sobre la hoja de coca y la primera versión de la expo Coca Bowl 2024 y de las redes sociales hermanas y hermanos de los pueblos originarios representantes del saber ancestral autoridades presentes científicos y académicos que hoy nos acompañan ¡Ayaya la hoja de coca! es un honor compartir con ustedes este momento de reflexión debate intercambio de ideas e iniciativas que alimentan no sólo nuestra particular forma de defender nuestro patrimonio cultural productivo y científico sino también alimentar nuestro espíritu y cosmovisión que nos legaron nuestros mayores con una sabiduría que hizo que nuestro había yala el territorio en el que se asentaron y desarrollaron civilizaciones que hoy despiertan cada vez más la admiración de los pueblos del mundo nos encontramos aquí para sanar una herida abierta hace más de seis décadas más de 60 años una herida causada por aquellos que desde los rincones de los poderes coloniales e imperialistas se creyeron con el derecho de juzgar y condenar lo que no entendían la convención única de 1961 sobre estupefacientes no sólo cometió el error histórico sino que representó un ataque directo contra la dignidad y la cultura de nuestros pueblos nos dijeron que la hoja de coca símbolo sagrado de vida y de nuestra relación arremónica con la madre tierra era un estupefaciente nos condenaron a la erradicación a la criminalización a la estigmatización de la hoja de coca pero no sabían que la hoja de coca como nuestros pueblos es indestructible hoy desde este espacio de diálogo intercientífico decimos con fuerza la hoja de coca en su estado natural no es ni nunca fue una droga es la memoria viva de nuestros ancestros tan absurda fue esa sesgada visión como lo puede ser hoy condenar la producción de la vi porque produce vino o erradicar el trigo porque de él se hace el whisky por ello la sagrada hoja de coca es vida en equilibrio es existencia y así como hemos resistido a siglos de colonización hoy resistimos al colonialismo disfrazado de normativa internacional que pretende seguir arrebatándonos nuestra identidad de esta manera llegamos al final de esta edición de noticias muchísimas gracias por su atención muy buenas tardes preso ¡Gracias!